La pasarela de inclusión de Cali Distrito Moda también fue el espacio propicio para presentar los nuevos talentos y propuestas musicales. Javier Córdoba Cardoso, director de la Creu Revolución Infinita. La Creu Revolución Infinita tuvo el gusto de crear una canción llamada Rat del Valle, que es un homenaje, un tributo a nuestro departamento, relacionando sus características metafóricamente con la vida, donde los niños decidieron resaltar patrimonios, riquezas naturales de nuestro departamento, su gastronomía. Esta canción originalmente tiene un beat de nuestro beatmaker, Cory Beats, que es original de la canción de Rat, pero gracias a la participación de la Creu en el Festival Internacional de Poesía, pudimos transformar esta instrumental a una versión filarmónica, que pasó a ser el resultado de esta canción, Rat del Valle, Nueva Generación, versión filarmónica. Leira Gisey Ramírez, secretaria de Cultura del Valle. Estamos súper felices, hoy Cali Distrito Moda nos abre una puerta maravillosa para nuestros talentos vallecaucanos y en esta oportunidad el Rat. Rat Patrimonio Nueva Generación es una iniciativa de nuestra gobernadora, la doctora Clara Rusoltán, en donde impulsa el talento vallecaucano y hoy con una sorpresa muy grande, para que nos sentamos más vallecaucanos, para que nuestro patrimonio, nuestros saberes, nuestras costumbres, nos haga sentir más orgullosos de nuestro valle invencible. Porque vaya donde vaya, estaré representando a los municipios que estoy amando, como Cristo rey desde lo más alto, tanta belleza en todos sus lugares, gente luchadora trabajando en la FG, la radio digital.